Lo derecho no hay que hacer... ¿Este es un pollo? ¿Qué es lo que hace? Me fue ahí, me fue ahí y me llevó a tu padre ¡Vale! ¡Pare! Tú te lo pones para tener que dar tu mano en la cabeza ¡Ja, ja! Esta es la ropa de tu pueblo, joder, me pones a ti ¡Vos sabéis! ¡Ya que ya lo sabes! ¡¿Tú quieres que te haces de tu mano?! ¿Por qué? ¡Vale! ¡Vale yo! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! ¡Vale aquí! Esta es la ropa de tu pueblo, joder, me pone así ¡Vale aquí! ¡Gracias por ver el video!